Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional, damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta. Soy Pedro Elías Vargas Muñoz y junto a mi colega Fabio Callejas Ramírez, una vez más les damos la bienvenida a Voces del Senado. Fabio, muy buenos días. Buenos días, Pedro y oyentes, desde la bella capital de Colombia, con el olor a tamar y chocolate santafereño que se siente en las cercanías de los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional. Pedro, te vi muy entretenido en la Puerta Falsa, ese restaurante tradicional cerca al Capitolio, donde se encontraban Simón Bolívar y Manuelita Sainz. Desde allá traigo el olor al tamar con chocolate. No entré porque ya ibas terminando y venía corto de tiempo. Fabio, sentí una mirada, pero estaba tan concentrado en mi desayuno que no hubo tiempo para mirar a nadie, pues acá me esperaban para iniciar el programa. Y hoy le cuento que el equipo de periodistas de Voces del Senado ha preparado un especial de todo lo concerniente al Congreso de Colombia y que muchos ciudadanos desconocen, infortunadamente. Así es, Pedro. Mientras usted terminaba de desayunar, yo aproveché para hablar con los que madrugaron a visitar la Plaza de Bolívar y muchos solo se rieron cuando les pregunté sobre las funciones del Congreso. ¿Quiénes conforman el Congreso? ¿Qué comisiones existen? De razón que tenía tanta prisa, Fabio. Claro, pues le faltaba material para el especial. No, 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 no. Fabio y oyentes, entramos en materia dando las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín La dirección de este programa está a cargo de Everto Amor Beltrán jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República y la coordinación es de la colega Marixa Parto Rojas Voces del Senado Iniciamos Voces del Senado dando respuesta a las inquietudes hechas por nuestros oyentes al correo vocesdelsenado.gov.co y a las redes sociales Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado.gov.co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Les contamos que el equipo de voces del Senado se trasladó a las calles a consultar a los ciudadanos sobre esas inquietudes que a los oyentes les preocupan Con base en este trabajo de campo se evidenció que la mayoría desconocen qué es y cuáles son las funciones de la rama del poder legislativo Así es Fabio Vale la pena recordar que dentro de las funciones de un medio de comunicación o programa está el de informar y formar de manera imparcial y eso es lo que Voces del Senado procura hacer en cada espacio y de manera especial hoy que hablaremos de la conformación del Congreso y las funciones que realizan nuestros congresistas Muy bien, por eso buscamos fortalecer los conocimientos de cómo funciona la democracia de nuestro país Fabio y oyentes, la primera pregunta que despejaremos es ¿Qué es el Congreso de la República? Escuchemos lo que dijeron nuestros entrevistados y qué colombiano está interesado en conocer más sobre este tema El Congreso de la República es la institución del Estado colombiano donde se crean las leyes Bueno, eso es un grupo de gobierno Entiendo yo que trabajan sobre el progreso de Bogotá No sé, eso se trata de política, algo así Ahora el Secretario General de la Corporación Gregorio Eljas Pacheco responde a este interrogante de nuestros oyentes Muchas gracias Un reconocimiento a este importantísimo programa El Congreso de la República tiene una característica que no la tienen las otras ramas del poder público y es que es el centro, la médula, lo más importante del funcionamiento de la democracia Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica Senado de la República Estamos comprometidos Voces del Senado Soy fiel oyente del programa Voces del Senado Mi nombre es José Joaquín Almanza y me gustaría preguntar ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Como también me gustaría saber ¿Cómo está conformado el Congreso? Fabio y oyentes A la segunda pregunta ¿Cómo está conformado el Congreso de Colombia? ¿Y por cuántos senadores y representantes? Nuestros consultados respondieron El Congreso está conformado por un Senado de la República y una Cámara de Representantes El Secretario General del Senado responde con base en la Constitución de 1991 y la Ley Quinta de 1992 esta inquietud Bueno, Colombia es uno de los pocos casos que hay en el mundo en donde el Congreso es bicameral son dos cámaras la Cámara de Representantes o Cámara Baja y el Senado de la República o Cámara Alta Eso es producto de una tradición muy larga que tuvo origen en Inglaterra y nuestras tradiciones jurídicas han ido recogiendo desde esa línea el Congreso bicameral Entonces son dos cámaras El Senado de la República se compone por 102 senadores 100 elegidos en circunscripción nacional o sea, en cualquier parte de Colombia se puede votar por cualquier candidato al Senado y dos elegidos también en toda Colombia pero por circunscripción especial indígena es decir, ellos se inscriben aparte y también pueden votar por ellos pero no se eligen junto con los 100 entonces sumado los 100 de los partidos como digamos convencionales y los dos indígenas el Senado son 102 senadores en igualdad de derechos en igualdad de condiciones todos son ante la ley lo mismo no vale más el que tenga más votos cada credencial es igual y cada uno representa un voto La Cámara de Representantes tiene 166 miembros ahí hay uno que se escoge de los colombianos en el exterior y dos que se escogen de las comunidades afro o sea, en el Senado hay dos indígenas en la Cámara hay dos afro y eso nos da un total de 166 en algunas condiciones según lo dice la Constitución se reúnen las dos Cámaras en un solo cuerpo y se llama Congreso Pleno por ejemplo para elegir Contralor General de la República entonces hay una estructura que permite que cada una funcione ninguna es más importante que la otra todas son igualmente importantes sino que los proyectos empiezan por una Cámara y terminan en la otra sí salvo que la Constitución ordena que los proyectos que tengan que ver con las rentas o los impuestos se inician necesariamente por la Cámara de Representantes y los de Derechos Humanos se inician necesariamente por el Senado el resto todo es igual una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto el agua es vida cuida el agua cuida la vida Senado de la República estamos comprometidos Voces del Senado me llamo Elizabeth Gutiérrez y me gustaría preguntarle al Secretario General cuáles son las funciones de los congresistas y también quisiera saber cuántas comisiones son y cuál es su trabajo gracias si bien estamos haciendo radio podemos transportarnos en el tiempo y en el espacio y visualizar como si estuviéramos en un programa de la televisión colombiana vamos con la tercera pregunta ¿sabe usted cuáles son las funciones de los congresistas? escuchemos a los ciudadanos bien y por supuesto las damas también opinan conectúan me encuentro con una de ellas buenos días bienvenida Voces del Senado muy buenos días ¿sabe usted cuáles son las funciones de los congresistas? sí señor ¿cuáles son? legislar luchar por los por el bien común de la sociedad del pueblo proteger a la ciudadanía para que el vivir sea una mejor unidad en el pueblo colombiano proteger a los ciudadanos proteger a los niños luchar por sus leyes por sus obligaciones como como senadores deben proteger especialmente también la niñez a todas las a todas las personas indígenas a todas las razas sin excepción ninguna y deben ser muy muy fuertes con estos temas que estamos viviendo hoy día en el país y creo que hay que colocar mano fuerte para que estas situaciones no sigan de la misma manera que se está viviendo en este tiempo debemos cambiar y transformar este país bueno y ahora con un caballero en otro lugar de la capital de la república muy buenos días bienvenido a Voces del Senado buenos días conoce usted cuáles son las funciones de los congresistas claro no es no ley las leyes a favor del pueblo pero con garantías sociales y recursos humanos y recursos financieros volvemos con usted entonces doctor el hash para que responda cuáles son las funciones de los congresistas las funciones más conocidas del congreso de la república son la de hacer las leyes y modificar la constitución o la del control político esas son las dos que más se notan en la opinión pública en los libros de estudio en el que hacer de la política hacer las leyes modificar la constitución y hacer el control político pero hay otra que también se usa y que no se nota mucho que es reformar la constitución no hacer constitución sino reformarla porque constitución solo puede hacer el pueblo en una asamblea constituyente entonces ya van tres la legislativa la de control político y la constituyente hay una muy importante que es la función judicial que es cuando la comisión de acusaciones de la cámara acusa a algún alto funcionario y el senado en plenaria lo juzga y lo sanciona penalmente entonces esa es una cuarta función la función judicial hay una que si es trascendental también que es la función electoral se elige las mesas directivas las mesas directivas de las comisiones los altos funcionarios del congreso pero también se elige el contralor general se elige el procurador general de digamos eso tiene extirpe origen constitucional entonces en esa función también se eligen los magistrados siete magistrados del consejo superior de la judicatura de una externa que debe enviar el mismo consejo superior o el presidente de la república hay otra función que es la función administrativa que es para administrar sus propios asuntos hay una que es la función de control público no de control político sino de control público que es como cuando se hacen las audiencias públicas y hay una final que es la función de protocolo que consiste en adecuar todo para que las cosas se hagan con la forma y con la dignidad que corresponden a la rama del poder público que es el senado de la república o la cámara de representantes entonces son función constituyente función legislativa función de control político función judicial función administrativa función protocolaria función electoral y la de control público esas son las funciones que la constitución y la ley quinta le asignan al congreso repitamos entonces de las que se conocen más la de legislar y la de hacer control político reduce reutiliza recicla y recupera tu basura el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos senado de la república estamos comprometidos voces del senado hay una función muy importante que beneficia sobre todo a los ciudadanos de las regiones más apartadas del país así es Fabio y precisamente es lo que muchos desconocen por lo general los congresistas se dedican a este tipo de función los días lunes jueves viernes es decir cuando no hay plenarias ni sesiones en las comisiones de igual forma la adelantan cuando están en receso legislativo doctor Gregorio cuéntele a los oyentes cuál es además de cumplir esas funciones ellos tienen el deber de representar a sus electores y hay uno muy importante que a veces no está por allí en los libros que es el de hacer gestión gestión para que el estado central apropie los recursos o tome las decisiones o establezca las políticas públicas que estén en concordancia con el plan de desarrollo que lo aprueba el mismo congreso y con las necesidades de sus regiones de sus electores no es lo mismo por ejemplo un congresista que es de la gran ciudad o de una metrópoli que no que ya tiene toda la infraestructura tiene todos los servicios tiene todo lo básico no va a estar gestionando agua potable o vías porque eso no es lo de sus electores sino más bien universidades mejor servicio de salud cosas el alumbrado público entonces cada uno según su realidad y según los compromisos que tenga con sus electores puede hacer gestión para llevar soluciones que además comprometen porque esas son cosas que ellos las plantean públicamente y las ofrecen cuando las comunidades piden ayúdenos en esto que aquí no hay escuela que aquí el hospital no funciona que faltan maestros que las carreteras de penetración no sirven que aquí no llegue el internet ellos tienen que hacer gestiones ante los organismos competentes para que esas soluciones también lleguen y hay una que es representar a la entidad en lo que los pongan a hacer digamos como cumplir misiones oficiales en el país o en el exterior la primera es que tiene que ver con los temas de gobierno político la segunda relación es internacional la comisión tercera trabaja los temas de transporte la comisión cuarta quinta trabajan los temas de educación y salud la comisión sexta trabaja transporte me equivoqué en la tercera y la comisión séptima economía esas son las siete comisiones constitucionales que tenga conocimiento son seis comisiones constitucionales permanentes las palabras comisiones constitucionales son términos técnicos que muy pocos conocen o manejan aquí les despejamos esa duda así es compañero doctor Ridorio cuántas comisiones constitucionales hay en el congreso cada cámara tiene un número abundante su trabajo se organiza a través de comisiones de grupos de trabajo se llaman comisiones son siete que se llaman comisiones constitucionales permanentes permanentes porque los que se eligen cuando empieza el periodo de cuatro años van hasta el final en esa misma comisión no se pueden estar cambiando salvo excepciones que los autorice la plenaria pero en principio entran a esa comisión y se quedan ahí los cuatro años se llaman constitucionales permanentes son siete la primera se encarga fundamentalmente de las reformas a la constitución los temas de justicia y de estructura del estado la segunda de los asuntos internacionales y la seguridad nacional la tercera de todos los temas económicos y de la planificación la cuarta del presupuesto y de los temas de contratación estatal la quinta se ocupa de lo ambiental de la minería la sexta educación cultura transporte y la séptima salud vivienda y los temas sociales pero aparte de estas siete que son constitucionales permanentes hay unas legales permanentes las legales permanentes son creadas no por la constitución sino por la ley la ley quinta o cualquier otra ley pero se difieren porque las siete constitucionales permanentes tienen distribuidos los temas de la constitución o sea todo el texto constitucional está atribuido a cada una de esas siete por partes en las legales no es así ellas tienen unos temas especiales por ejemplo la comisión legal de ética solo se ocupa de ética pero también son para los cuatro años y tienen el igual importancia igual apoyo está la de ordenamiento territorial que es tal vez la más destacada de todas las que tienen más complejidades también la de derechos humanos es legal permanente y hay unas comisiones que son accidentales que se crean para un caso concreto y cuando termine esa misión específica dejan de existir un ejemplo hay un paro el paro de Buenaventura hay una complicación muy grande el orden público se está alterando la gente no quiere llegar a un acuerdo entonces se crea una comisión accidental o sea transitoria temporal sus miembros hacen la tarea que les señale la plenaria cumplen su deber presentan un informe y cuando el informe ya es recibido hasta ahí llegó esa comisión esas son accidentales o una comisión porque hubo un problema de orden público pero terminan de existir en el momento en que se cumple el objetivo en cambio todas las otras las constitucionales y las legales son permanentes y finalizamos con una pregunta muy importante ¿cuántas clases de leyes hay? ¿quién pregunta? y ¿qué contestaron nuestros entrevistados? buenas tardes soy Eduard Carvajal Rosso estudiante de Derecho y quisiera saber cuántos tipos de leyes existen en el país leyes orgánicas leyes estatutarias y leyes ordinarias tres tipos de leyes no no tengo la más mínima idea hay ordinarias hay estatutarias leyes de honores orgánicas pero son más lo que pasa es que casi nunca se utilizan esta sin duda es una gran inquietud que la responde el secretario general doctor Elhach bueno eso es un tema complejo los teóricos no se han puesto de acuerdo en una sola forma de clasificarlas por ejemplo para efectos de pedagogía de explicarle a la gente yo las clasifico en mis clases en digamos la ley de leyes la mamá de las leyes es la constitución el artículo cuarto dice que es la suprema norma entonces de ahí derivan las otras leyes que las establece la constitución dice no son clases sino tipos de leyes entonces hay un primer tipo que son las estatutarias de ellas habla el artículo ciento cincuenta y dos de la constitución dice cuáles son los temas que se deben desarrollar en el tipo de ley estatutaria el ciento cincuenta y uno habla de orgánicas otro tipo de leyes que dice cuáles son los temas no cuántas ni qué título ya sino cuáles temas se desarrollan en ese tipo de ley están las leyes marco o leyes cuadro que casi nadie las reconoce esas no tienen nombre propio en la constitución pero uno las deduce del artículo ciento cincuenta numeral diecinueve y hay unas leyes especiales como por ejemplo las leyes que aprueban un tratado se tramitan distinto pero no son ni estatutarias ni orgánicas ni marco ni ordinarias que es la quinta el quinto tipo entonces yo les digo especiales son diferentes o una ley la ley que aprueba el presupuesto nacional cada año esa no es de ninguna de las anteriores o una ley que concede una amnistía o un indulto se tramitan distinto o una ley de derechos humanos entonces esas que no tienen una forma específica que no caben en ninguna yo las meto como especiales y las ordinarias que es en general la ley común y corriente no es que sean más ordinarias más malas ni de menos calidad no sino que es lo ordinario lo común y corriente lo que pasa con más frecuencia entonces son cinco tipos según mi clasificación la constitución que no es una ley pero es la mamá de todas está la ley estatutaria que se refiere a derechos fundamentales y los tiene que desarrollar desde lo más general hasta lo más particular está la ley orgánica que se refiere a los temas de funcionamiento del estado y los desarrolla de lo general a lo particular dejando espacio para leyes ordinarias en cambio la estatutaria no en la estatutaria se agota el tema uno no puede hacer una ley estatutaria una ley ordinaria para seguir desarrollando una estatutaria hasta ahí llegó en cambio en la orgánica de lo general a lo particular pero queda espacio aún para leyes ordinarias que siguen después de la orgánica y esos son temas del funcionamiento ordenamiento territorial presupuesto del estado la ley de planificación y el reglamento del congreso y en las marcos son todos temas económicos temas que tienen que ver con la actividad bancaria financiera de aseguramiento temas que tienen que ver con la planificación de la economía todos esos temas son del artículo 150 numeral 19 de la constitución y tienen un trámite diferente por eso es un tercer tipo y además tienen un destinatario específico que es el gobierno porque van dirigidas solo al gobierno no al resto de colombianos uno no le puede exigir a un colombiano de a pie o a una empresa o a un rector de una universidad que cumpla una ley marco porque ellas van dirigidas al gobierno en temas económicos o financieros o bursátiles o de planificación pero además tiene otra característica que no deja o sea que permite que uno las clasifique distintas y es que la ley de marco por eso se llama así establece un marco de referencia unos criterios generales a los cuales tiene que el gobierno referirse y tener en cuenta para expedir decretos entonces eso también la hace distinta especial porque las otras leyes si bien pueden ser reglamentadas por el gobierno no necesariamente deben ser reglamentadas pueden pero no necesariamente deben en cambio en las marcos si debe porque le da es como la referencia general un marco de referencia para que dentro de esos criterios y esas apreciaciones entonces se rija para regular eso ¿por qué? porque son temas muy técnicos y el congreso no tiene la obligación de saber tanto al detalle en cambio el ejecutivo sí entonces se equilibran las cargas el congreso establece las fórmulas generales los criterios los objetivos las bases y el ejecutivo por decreto lo desarrolla ahí van estatutarias orgánica y marco luego siguen las especiales que son no son todas igualitas pero se clasifican así es porque no encajan en ninguna de las otras cuatro no son ordinaria no son estatutaria no son orgánica no son marco pero tampoco son ordinarias entonces las metemos como especiales que son los ejemplos que te decía y las ordinarias son las comunes y corrientes que se tramitan de acuerdo con lo que diga la ley quinta ¿por qué son ordinarias? porque la ley quinta que es el reglamento del congreso que es una ley orgánica y no puede ser desarrollada por decretos establece entonces que las leyes se tramitarán en esta A, B, C, D todos los pasos eso es una ley ordinaria común y corriente todas las otras tienen unos trámites más allá de esto que es como lo básico por eso entonces son según mi criterio cinco tipos de ley estatutarias orgánicas marco especiales y ordinarias muchas gracias doctor bueno no muy complacido creo que es un avance importante que en este programa tan escuchado se hayan dedicado a una cosa que creo que hacía falta y es hacer una especie de pedagogía con conocedores y expertos en el tema para que los colombianos comunes y corrientes tengan conocimiento de cómo es que se hacen las cosas en el congreso y por eso me siento muy contento muy complacido de que hayan iniciado esta tarea teniendo en cuenta al secretario general que es la persona que tiene que responder por el trámite de las leyes muchas gracias y que sigan teniendo muchos éxitos Voces del Senado Fabio un amigo me había comentado que existían 13 clases de leyes y no estaba seguro si era verdad así como los oyentes tenían sus dudas y solicitaron aclaración sobre estas usted amigo oyente que acaba de sintonizar también puede escribirnos a vocesdelsenado arroba senado.gov.co que con mucho gusto daremos respuesta mi estimado Pedro estamos para informar y resolver todas las inquietudes que los oyentes tengan sobre el Senado de la República y su funcionamiento es muy grato interactuar con la audiencia y los colombianos de a pie bien Fabio y compañeros no podemos concluir el programa del día de hoy sin conocer la historia del edificio donde funciona el Congreso de la República estamos hablando del Capitolio Nacional y para ello hemos invitado al abogado e historiador Adriano Aicardi muy buenos días bienvenido muy buenos días a todos ustedes y buenos días a todos los que nos escuchan contémosle a todos los oyentes sobre la historia del edificio del Capitolio Nacional el Congreso de la República como tal no del Capitolio hay que decir que existe desde el año 1823 pero desde el año 1846 el Estado colombiano evidencia la necesidad de construir una sede o un edificio en el cual funcione el Congreso de la República es ahí donde nace la idea de construir un Capitolio Nacional y es por eso que se contrata a un arquitecto de origen danés llamado Thomas Rigg para que elaborara los planos del Capitolio Nacional él acepta la tarea de construir el Capitolio Nacional y el 20 de julio de 1847 se pone la primera piedra de ese magnífico edificio cuya construcción aproximadamente dura 80 años dentro del estilo arquitecto del Capitolio Nacional debemos decir que es un estilo neoclásico y la forma del Capitolio Nacional no es otra que una H mayúscula si ustedes tuvieran la posibilidad de verlo desde una vista aérea se van a dar cuenta que la forma es una H mayúscula y precisamente esa forma que se le da el Capitolio Nacional también está relacionada con la composición misma del Congreso de la República Doctor Adriano el Capitolio Nacional está digamos que construido como lo mencionaba en una H mayúscula perfecta una nave occidental una nave oriental unido por una rayita que funciona y a quien fue asignado esa forma de H mayúscula tiene una parte oriental o una la oriental en la cual funciona o se destinó para el Senado de la República una de las corporaciones del Congreso de la República allí está el principal escenario del Senado de la República que se llama Recinto del Senado y es donde actualmente sesionan los 102 senadores de la República en el ala izquierda o ala occidental funciona actualmente la Cámara de Representantes allí se encuentra el salón que fue destinado inicialmente para la Cámara de Representantes que es el Salón Boyacá y en el cual sesionó en algún momento la Cámara de Representantes pero claro actualmente está sesionando la Cámara en el principal escenario del Capitolio Nacional justamente esa rayita de la que me hablaba que una de esas dos grandes salas es el espacio destinado para el Salón Elíptico el principal escenario del Capitolio Nacional y que inicialmente se creó o se diseñó para las sesiones del Congreso en pleno era un punto medio de encuentro de esas dos grandes salas por las cuales está compuesto el Capitolio Doctor Adriano Icardi Muchísimas gracias por su amabilidad por responder a nuestra llamada Muchísimas gracias a ustedes por contactarme y permítanme darle un saludo muy especial a todos los oyentes de Voces del Senado y decirles que las puertas del Capitolio Nacional están abiertas para todos y los esperamos en los recorridos de la visita al Capitolio Nacional Muchísimas gracias Amables oyentes gracias por escucharnos nos volveremos a encontrar en este mismo dial a esta misma hora el próximo sábado y el próximo domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana asimismo los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a vocesdelsenado arroba senado punto gop punto co a continuación en Radio Nacional de Colombia Voces Unidas programa de las Naciones Unidas Voces del Senado programa institucional del Senado de la República de Colombia de la República